Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Un momentito más. Empezamos. Tengo algunos muchachos que todavía están entrando. A ver, una pregunta antes. ¿Cuál de ustedes está de este Grupo 4? ¿Tiene conmigo prácticas de la segunda rotación la próxima semana? ¿Hay alguna o alguno de este Grupo 4 que la próxima semana tenga prácticas conmigo? ¿Tú? Eva, Eva Párraga, creo que tú tienes prácticas conmigo la otra semana. Cruz también tiene prácticas conmigo la próxima semana, la segunda rotación. Don San, a ver, Cruz, conéctate. O Eva, Eva Párraga y Cruz Yucra. Doctor, buen día. Hola. ¿Tú tienes prácticas conmigo la próxima semana, Cruz? No, doctor, yo ya fui el primer grupo de rotación. Ya. Y Eva Párraga, ¿dónde está? Aquí la veo, pero no me contesta. No. No. Bueno. Me parece que Eva ha entrado y... Doctor, estoy aquí. Sí, me toca, me toca. No, la próxima semana, domingo prácticas, ¿no es cierto, Eva? Sí, sí, doctor. Doctor, hazme un favor, ¿tú tienes en el WhatsApp todavía el grupo que habíamos conformado en la primera rotación? Sí, doctor. Hazme un favor. No sé si eres tú la administradora de ese grupo. Es Cassandra, creo, la administradora del grupo, de otro grupo, pero igual de dónde puedo hablar. Habla con ella y dile que, por favor, me vuelva a admitir, porque por un error de mi celular se han borrado, se han borrado a mis grupos. Entonces, tú, si puedes, o la administradora del grupo que me vuelva a admitir al grupo de prácticas que teníamos, para que yo pueda enviarles los links, por favor, para la próxima semana, ¿bueno? Sí, doctor, estoy bien. Voy a hacerlo hoy día mejor, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ahorita yo ya voy. Ahora hablas con ella, ¿por qué? ¿Quién es la administradora? ¿Cómo se llama? Cassandra. ¿Cassandra qué? No recuerdo, doctor. Este es nuestro grupo. Ya, habla con ella, contáctate y que me admita otra vez para que yo les pueda mandar los links, por favor, ¿bueno? Es Cassandra Ríos, doctor. ¿Cassandra Ríos? Sí. Perfecto. Habla con ella y que me vuelva a admitir para que pueda yo mandarles al grupo ese las cosas, ¿ya? Los documentos. Listo. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de la mañana del día de hoy. Tengo que hacerles algunas aclaraciones. Esta es nuestra penúltima clase porque ya la próxima semana hemos de concluir al 100% el programa de nuestra materia. de tal manera que hoy tenemos que ver, continuar con la patología cervical que ya habíamos empezado la semana pasada y tenemos que referirnos hoy en la mañana a lo que es o lo relativo a las tumoraciones de la región cervical. De tal modo que tumoraciones de la región cervical es lo que tenemos hoy día en la mañana que ver. Por favor, me avisan si es que ya ven en la pantalla la proyección para que podamos empezar. ¿Se ve? ¿O está cargando todavía? Sí, está bien, se ve. Bueno, en relación a este tema, tal cual yo ya les había manifestado la semana pasada, cuando hablamos de la patología cervical en relación a nuestra asignatura, nos estamos refiriendo a esas lesiones patológicas que afectan a las estructuras que conforman la región del cuello y no así a los órganos contenidos en el cuello. Por ejemplo, si ahora vamos a hablar de los tumores que afectan a la región cervical, vamos a ver una serie de patología tumoral, fundamentalmente las más importantes, no es verdad, pero que no afecten a los órganos. Por ejemplo, no vamos a ver tumores de la glándula tiroides, eso lo verán en endocrinología, o tumores de la tráquea o del esófago, en fin. Sí, tendremos que referirnos exclusivamente a la patología tumoral que afecta a los músculos, que afecta al tejido celular subcutáneo, o a las estructuras que están conformando la anatomía de esta importante región del cuello. Y para poder mencionar o poder hablar de la patología tumoral cervical, tenemos que seguir esa ya tan tradicional segmentación o división que se hace, no es verdad, de tumores benignos y tumores malignos que afecten a esta región. Esta es una división que ya la hizo Conley en los años 50, en Estados Unidos, en una universidad americana, para poder empezar a analizar y estudiar estas lesiones patológicas tumorales. Y dentro de las lesiones tumorales benignas, fundamentalmente nos tenemos que referir a dos. Y este es un tema muy importante, chicos, en razón de que tenemos que saber perfectamente cómo hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que pueden asemejarse a las que vamos a mencionar hoy y que si no lo hacemos correctamente y nos metemos a hacer un tratamiento sobre estas patologías tumorales, podemos acabar con desastres verdaderamente grandes. Yo les voy a referir un caso que ocurrió en un servicio de emergencias hace ya muchos años atrás, aquí en Sucre, justamente referido a uno de estos temas. Y que por no conocer bien la clínica, quien se metió a hacer un procedimiento pequeño, supuestamente quirúrgico, acabó con un gran desastre. Dentro de los tumores benignos que afectan a la región cervical, fundamentalmente vamos a encontrar a los lipomas y a los fibromas. Fibromas que también son llamados en la patología general como fibrolipomas. O los lipomas de mal herve. Es decir, son variables que tienen esos desarrollos de la masa del tejido celular subcutáneo, dándonos formaciones tumorales benignas. Estas formaciones lipomatosas que suelen aparecer en la región cervical son muy frecuentes en la edad media de la vida. Vale decir, entre los 30, 25, 30, hacia los 50, 60 años, pueden darse estas formaciones y podemos encontrarlas. Se desarrollan sin ninguna distinción en cuanto al sexo o al género se refiere. Como tampoco hay una distinción clara en la epidemiología en función a la raza. Si se pudiera, condicional, encontrar alguna frecuencia de presentación de estos lipomas cervicales en función a la herencia, es probable que pueda haber alguna influencia hereditaria para darnos lugar a estas formaciones. Estos lipomas o fibrolipomas se sitúan exclusivamente en las regiones laterales del cuello. Y ese es el gran problema. Son muy raros en su presentación en la línea media, sea esta anterior o sea posterior de la región cervical. Vale decir, su situación son las regiones laterales cervicales. Son lesiones fundamentalmente circunscritas, es decir, encapsuladas. De un crecimiento relativamente lento, no es verdad, y que no suelen dar ningún trastorno ni dolor ni funcional en esta región. Generalmente son asintomáticos, salvo, salvo, que tengan crecimientos demasiado exagerados. Es decir, que el paciente, al percibirlos, no acuda a un servicio de salud y su masa tumoral se desarrolle hasta tal magnitud que logre dar efectos compresivos sobre la región cervical. Ahí sí ya pueden aparecer algunos síntomas, como por ejemplo el dolor. No se olviden que en la región lateral del cuello tenemos a un gran nervio sensitivo, que es el auricular mayor o gran auricular, y que si este es encapsulado dentro del tumor o es comprimido por el desarrollo de este tumor, puede darnos síntomas de tipo dolor. Incluso se han descrito casos, yo no los he visto, de masas tumorales lipomatosas muy grandes que incluso dan problemas compresivos sobre grandes vasos de esta región. Bien, esa es la forma de desarrollo que tiene la masa tumoral circunscrita o encapsulada, el lipoma. Pero puede haber también una variable, aunque es menos frecuente, de un desarrollo lipomatoso difuso. Es decir, que no logra encapsularse ni logra encerrarse dentro de una cápsula fibrosa, y más bien es un desarrollo de la grasa subcutánea muy difusa que puede llegar incluso hasta la axila, hasta el hueco axilar. Ahora bien, clínicamente, y aquí podemos ya hacer una distinción, es que este tumor es blando al tacto. Vale decir, si nosotros lo tocamos, lo presionamos ligeramente, se asemeja a ese tacto como si estuviéramos ajustando una esponja. Ahora bien, el fibrolipoma tiene una consistencia de mayor dureza y de mayor resistencia. Básicamente, es la misma estructura grasa, salvo que en el fibrolipoma este tejido graso se infiltra de tejido fibroso, lo cual hace que su consistencia sea de bastante mayor dureza. Por lo general, son móviles. Móviles en superficie y en profundidad. Es decir, no están adosados, ya que es una masa tumoral grasa encapsulada, no se pega ni se adosa a estructuras de la vecindad. Entonces, es fácilmente movible en cuanto a profundidad se refiere. Y lo propio, la piel desliza fácilmente sobre la lesión o la masa tumoral. Entonces, recuerden ustedes estos signos y estos síntomas, y que lamentablemente son exactamente iguales a procesos vasculares carotidios, los denominados glomus carotidios o aneurismas carotidios. Ustedes ya conocen estos términos. Un aneurisma no es nada más que un defecto de esta gran arteria carótida primitiva o la interna o la externa, cuya pared sufre el desarrollo de un golfo que asemeja a una lesión tumoral exactamente igual a la del lipoma. Blanda, móvil, no dolorosa. Entonces, por la situación en la región lateral del cuello donde transcurren los vasculares carotidios y donde estos lipomas se desarrollan, nos llevan fácilmente a una confusión clínica con estas lesiones, con esta patología vascular carotidio. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial clínico entre si lo que estamos viendo en un determinado paciente es un lipoma o es un aneurisma carotidio? Dos mecanismos tenemos, clínicamente hablando. Uno es el auscultar el tumor. Si se trata de una lesión carotidia aneurismática, hemos de escuchar el soplo carotidio. Y si nosotros palpamos con cierto grado de presión la región donde está situada esta supuesta tumoración lipomatosa, si se trata de un aneurismo, hemos de encontrar el latido carotidio. Entonces, han de ser la palpación percibiendo el latido carotidio o la auscultación del supuesto tumor lipomatoso escuchando el soplo carotidio, el que nos va a permitir hacer una distinción entre un lipoma de la región lateral del cuello, patología absolutamente benigna, a una lesión aneurismática carotidia tremendamente complicada. Y aquí lo que yo quiero darles es un poco la experiencia del conocimiento que uno adquiere con los años sobre este tipo de lesiones. Porque no sin razón se dice que lo que nosotros en las cátedras tenemos que transmitir también a los alumnos es un poco de nuestra experiencia para que ustedes adquieran a través de la experiencia los conocimientos necesarios. Hace varios años atrás en el servicio de emergencias se presentó un sábado por la tarde una paciente de más o menos 17, 18 años de edad que presentaba una pequeña lesión tumoral en la región cervical derecha con las características que les manifiesto. Era más o menos del tamaño de un ciruelo pequeño. Se palpa, era blanda, móvil, de crecimiento lento, asintomática. Entonces el cirujano de emergencia que estaba a cargo ese día del turno decide resecar la lesión. Pide lo necesario, los hilos, los anestésicos locales y procede a aquello. Y lo que abre es un aneurisma carotidia. Ya puede imaginarse que allá se desató pues el infierno en ese servicio de emergencias. Es decir, esa niña acabó, acabó sin sangre. Se produjo una hemorragia de tal magnitud abriendo la carotida primitiva que lamentablemente pues la paciente falleció por un shock hipo, volémico, violento. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo veo dos problemas en estas cosas. Uno, no conocer y saber hacer las distinciones clínicas suficientes como para emitir los diagnósticos. Jóvenes, tenemos y tienen que aprender ustedes a hacer diagnósticos clínicos diferenciales. Es súper importante este hecho. Y este es un ejemplo de lo que pasa. Y segundo, no meterse a hacer procedimientos de esta naturaleza si no se tiene ni la experiencia ni el conocimiento suficiente. De tal suerte que en esta patología cervical hay que tener muchísimo cuidado cuando tú, joven médico o cirujano, pretendes darle solución, pretendes hacerlo bien y resulta que aquello se convierte en un verdadero desastre. El tratamiento de estas lesiones tumorales benignas del cuello naturalmente que es quirúrgico. Y hecho el diagnóstico diferencial y comprobadamente diagnosticado un lipoma o fibrolipoma, la exéresis es el tratamiento ideal para esta lesión. No dejarlo crecer porque puede adquirir grandes tamaños y generarnos mayores problemas. Y el pronóstico suele ser de muy buena calidad, es decir, un muy buen pronóstico. Una vez resecada la lesión tumoral al completo, naturalmente que el problema ha sido totalmente resuelto. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un paciente joven en la edad media de la vida, una lesión tumoral importante, un lipoma que ha crecido lo suficiente más o menos hasta el tamaño casi de una naranja pequeña. Y obviamente su resección es fácilmente realizada, hecho el diagnóstico adecuado, la exéresis completa del tumor graso, fíjense ustedes en su cápsula fibrosa que lo envuelve y que naturalmente permite una exéresis rápida y una exéresis al completo. Aquí tienen ustedes el pabellón auricular para que más o menos se orienten, lo están viendo, y debajo en la región lateral nos encontramos con el lipoma que está completamente extraído. En contraposición, aquí encontramos un aneurisma carotidio. Esta es una foto de un texto, de un libro. Y ven ustedes un aneurisma carotidio que está precisamente en la división de la carótida primitiva en la interna y en la externa. Y con qué facilidad esta masa tumoral, aquí ven ustedes en la tomografía, puede ser perfectamente confundida con una tumoración benigna del tipo lipomatoso por sus características, por su consistencia blanda, por su movilidad, por su asintomática disposición de presentarse y sobre todo porque es una lesión que va creciendo excesivamente lenta. Este es un aneurisma carotidio que está justamente adherido a la carotida interna justo en el callado de la primitiva en su división de interna y en su división de externa. Vayamos ahora a ver dos tumoraciones malignas. Y estas dos tumoraciones malignas están expresadas por el carcinoma branquial y por el quiste branquial. Son más frecuentes estas dos tumoraciones malignas de la región cervical de presentarse en hombres antes que en mujeres. son más propios de la tercera edad. Es decir, es la gente de mayor edad la que ha de tener mayor incidencia en su presentación. Son lesiones que aparecen de improviso y se han de desarrollar en los tejidos musculares o en los tejidos aponeuróticos de la región. Son tumores primarios. Es decir, nacen en la región cervical. No le llegan a la región cervical por metástasis ni por invasión de otras regiones vecinas. Y no dependen de los órganos de la región cervical. Vale decir, están enclavados y su desarrollo se va a dar en las estructuras anatómicas de la región del cuero. Se sitúan también en áreas laterales de la región cervical aunque su crecimiento abarca todo el cuello. Pero su nacimiento son las regiones laterales y muy próximas al hueso hioides. El carcinoma branquial no tiene límites precisos. Más bien son difusos. Por tanto, no tiene cápsula. Su crecimiento es invasivo. Invade todas las estructuras vecinas a la región del cuello y un crecimiento relativamente rápido. Es altamente invasor y metastásico. Es decir, por la vía sanguínea nos emite metástasis hacia la región cerebral. Se adhiere fuertemente a las estructuras de la vecindad invadiendo órganos vecinos infiltrándolos. Llega a tener tamaños muy grandes y considerables lo cual ha de dar síntomas tipo disnea por la compresión traqueal y dolor sobre todo por el englobamiento del gran auricular o el auricular mayor. Entonces, es una masa tumoral de desarrollo rápido que generalmente se inicia en la región lateral del cuello al tacto y a la palpación es una masa dura, leñosa, difusa. No podemos precisar sus límites y que en pocos tiempos, meses, a lo mejor duplica y triplica su tamaño. Y si nosotros hacemos un estudio de este caso, vamos a ver cómo va infiltrando a las regiones vecinas y a los órganos de la vecindad. Dentro de este grupo de malignos también encontramos al quiste branquial. Este sí tiene un crecimiento exageradamente rápido. Es encapsulado. Esa es una de las ventajas. Es quizá una excepción de las lesiones tumorales malignas y se lo puede llamar maligno precisamente por esa velocidad en su desarrollo. Crece de tal tamaño y tal magnitud. Es altamente compresivo hacia las estructuras de la vecindad. Vasos arteriales, vasos venosos, carotidios, jugulares, la tráquea. No es verdad. Y esto te ha de producir naturalmente problemas de tipo funcional respiratorio. Disner, por ejemplo, si llega a comprimir la tráquea. La malignidad de esta lesión quística branquial se la considera así por su rápido desarrollo y por las enormes complicaciones compresivas que suele dar en esta importante región cervical hacia vasos arteriales importantes como las carotidias, vasos venosos como las jugulares, órganos como la tráquea, por ejemplo, que te pueden llegar a dar problemas disneicos. Hay dolor. La compresión llega a abarcar al auricular mayor, nervio sensitivo que transcurre en esa región y naturalmente se presenta cierto grado de dolor. Al tacto es una masa dura, relativamente dura, pero encapsulada y de un crecimiento alto y veloz. El tratamiento de ambas lesiones tumorales que estamos viendo, tanto del carcinoma como del quiste branquial, es quirúrgico eminentemente. En el caso del tumor carcinomatoso branquial, ha de requerirse un vaciamiento ganglionar de la región cervical e iniciar un tratamiento mixto inmediato a la exéresis conjuntamente con un oncólogo para el manejo de la quimio y la cobalto terapia. Vale decir, un tratamiento mixto que nos permita prevenir o por lo menos evitar la diseminación metástase. Tienen por lo general un muy mal pronóstico, una sobrevida de pocos meses, máximo un año, en razón sobre todo del carcinoma branquial por las metástasis que suele emitir por día vascular hacia la región cerebral. Una vez que el carcinoma branquial ha sido ya diagnosticado, podemos presuponer que las metástasis han partido hacia la región del cerebro. Este es un caso de un carcinoma branquial enorme masa que ya ha abarcado prácticamente toda la región del cuello y si ustedes notan en la actitud del paciente la boca entreabierta, lo cual ya nos está dando la posibilidad de un signo de compresión sobre la región traqueal, es decir, ya es un paciente disney. Este es otro caso parecido, esta es una fotografía de un texto donde aparece el carcinoma branquial en su desarrollo en la región lateral del cuello e invadiendo ya por difusión, por infiltración hacia otras regiones cervicales. Este es el llamado quiste branquial. Fíjense ustedes, es casi del tamaño de un pomelo, de un desarrollo muy rápido, también dándonos problemas de tipo compresivo sobre esta región. Aquí tenemos, por ejemplo, el llamado quiste branquial, es una fotografía de un diagrama de un texto que justamente se está desarrollando en la confluencia de la carótida primitiva con la carótida interna y la externa. Y vean ustedes entonces como el quiste branquial metido, enclavado en esa región y de crecimiento tan acelerado, está llegando a comprimir ambos vasos carotídeos, dándonos signos y síntomas súper importantes para este tipo de lesión. aquí tenemos la resección del famoso quiste branquial perfectamente encapsulado y de un tamaño demasiado grande, es decir, más o menos el tamaño de un pomelo visto por su cara anterior y aquí una visión posterior por la zona donde éste estaba enclavado. Eso es lo que más o menos quería, muchachos, mostrarles hoy en la mañana sobre este tema que se refiere a las lesiones tumorales que afectan a la región cervical. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si hay alguna duda sobre estos temas para poderlos resolver, todavía tenemos algún tiempo. Adelante, chicos. Buenos días, doctor. Yo tenía dos dudas. Bueno, la primera era respecto a, en caso, bueno, sé que nos dijo que no es muy probable que ocurran esas tumoraciones en las caras anteriores o posteriores, pero del cuello, pero en caso que ocurriera, ¿cómo podríamos diferenciar de un bocio tiroideo? Bueno, el bocio tiroideo tiene otros síntomas y otros signos, vale, decir, una tumoración de la tiroides, por ejemplo. Primero, la ubicación, no es frecuente encontrar un tumor benigno en la región central y los síntomas que un bocio te va a dar, es decir, una tumoración tiroidea de tener otro tipo de sintomatología, de hipo o de hipertiroidismo, pruebas funcionales de la glándula tiroides a través de la detección de sus hormonas, T1, T2, T3, te han de definir qué tipo de hipo o hipertiroidismo tienes en función a la masa tumoral. La ubicación y las pruebas funcionales tiroideas y la clínica de un bocio tiroideo es absolutamente diferente a una de estas tumoraciones que estamos viendo. Por otra parte, la región media del cuello no es posible de que encuentres tumoraciones lipomatosas. Muy raro sería aquello, nunca he visto uno. Y en caso del tumor maligno, ¿dónde ha empezado el tumor maligno? Generalmente, la masa tumoral maligno empieza en la región lateral cervical y por su desarrollo infiltrativo te invade la región media. Pero la referencia del paciente de que te diga doctor, empezó aquí y se ha desarrollado, mire usted hasta la parte central. Ese también es un elemento que te ha de permitir hacer la distinción. Pero como te digo, la signosintomatología tiroidea es absolutamente diferente en relación a lo que puede ser una lesión tumoral de esta naturaleza. Está bien doctor, gracias. La otra pregunta que tenía era si en caso de las tumoraciones malignas que llegan a invadir lo que son los cuerpos vertebrales, podría haber compresión de las arterias espinales y estas podrían provocar síncope. Así es. Es decir, las lesiones tumorales en un grado ya demasiado avanzado. Yo podría decirte lo siguiente, Vale, para que llegue a invadir un carcinoma branquial en la región vertebral ya profundamente situada en la región del cuello, yo creo que el paciente antes ha de padecer ya metástasis cerebrales. Vale decir, no es posible encontrar una invasión vertebral que puede darse, no estoy negando esa opción, yo creo que antes el paciente ha de tener y asignó sintomatología de tipo cerebral por la presencia y las metástasis. No te olvides que las metástasis por vía vascular venosa fundamentalmente son muy rápidas. El carcinoma branquial básicamente desde que ha sido diagnosticado ya puedes presuponer que las metástasis han partido. de tal suerte que no es tan frecuente ver tampoco está descrito lo que tú me dices quizás en algún texto como una complicación posible no es verdad en caso de un grado muy avanzado del desarrollo del carcinoma de invasión vertebral y de los vasos vertebrales. De tal suerte que antes me parece que creo yo que hemos de tener signos y síntomas cerebrales por las metástasis antes que la invasión vertebrada a la que tú te refieres. ¿Hay alguna otra duda muchachos? Está bien doctor gracias. Entonces no se olviden por favor a quien le di el encargo de Eva me parece que hablé contigo Eva Parraga habla con la que es administradora del grupo seis de prácticas para que me incluya al grupo y pueda yo enviarles en el transcurso de esta semana los links de conexión para las prácticas de la segunda rotación de la siguiente semana. El grupo seis es el que debemos hacer. Ya. Ya. Listo chicos entonces hasta la próxima semana ya les recuerdo que esta es la última la última clase la penúltima clase perdón de nuestra asignatura. que les vaya muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Gracias doctor. Que les vaya bien chicos hasta luego hasta la próxima semana. Un saludo doctor. Un saludo doctor.